Juntos, siempre vamos juntos Siempre todos juntos No entiendo, todavía no te comprendo Si por ti me estoy muriendo al no verte aquí No entiendo, todavía no te comprendo Si te vas de mí no puedo vivir sin tu amor No seas tan cruel conmigo A ti te necesito Verás que siempre te amaré No seas tan cruel conmigo Tan solo una esperanza Un abrazo para vivir Yo quiero noche a noche verte en mis sueños Que el silencio con algún beso me haga sentir Yo quiero recorrerte del mar al cielo Enseñarte todo lo bello que hay para ti No seas tan cruel conmigo No seas tan cruel conmigo No seas tan cruel conmigo Verás que siempre te amaré No seas tan cruel conmigo 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 No seas tan cruel conmigo